Todo resaltar que el proceso de la categoría sub 5 venía con un muy buen proyecto desde que iniciamos municipales, es un equipo que viene entrenando desde el año pasado a cargo del profesor Jesús Mata, el equipo en los municipales quedó de primero, quedó campeón, es un equipo muy fuerte, viajamos a la ciudad de Cúcuta con los sueños y las ilusiones de llegar a mostrar allá la calidad que tenía nuestra categoría sub 5. Después de haber jugado con equipos tan importantes como la Masía Fútbol Club, que es un equipo que a nivel nacional en este momento está muy bien posicionado por el tema de que ha ganado muchos torneos, igual que Quinta Oriental, nosotros nos enfrentamos con estos equipos a los cuales le ganamos, logramos clasificar a cuartos después de semifinal y en final nos toca con Quinta Oriental, que actualmente es filial de Nacional, un equipo con mucha trayectoria de 30 años, nosotros con 12 años en el mercado y a pesar de eso dimos la pelea, el marcador final fue 3-2, Gracias por ver el video.